Bueno, esta vez, esto está muy riquísimo, no puedo dejar de comer, neta. ¿Tú oíste eso, mami? Ya estamos llenos y seguimos comiendo. Que conte, mamá, que no lo dije yo, ¿ok? No, no, no. Buenísimo, ¿eh? Yo no lo dije, mamá, ¿tú? Ojalá fuera mi mamá, dijo. Receta de la familia, caballero, aquí hay que ponerle mucho amor y azúcar. Mamá, el mamá quitó y me perdió.